Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy les preparé un nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos bloquear a una persona en Facebook, así que sin más preámbulos, comencemos. Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de Facebook, la seleccionamos y ya que entramos a Facebook, pues les comento que hay dos métodos por los cuales podremos bloquear a una persona. Primero les voy a mostrar el primer método, el cual es un poco más sencillo si tienen ubicada a la persona que deseamos bloquear, ¿ok? Vamos a seleccionar las tres rayitas junto a nuestra foto de perfil del lado derecho, ¿ok? Vamos a seleccionarlas, en automático se desplegará el menú de nuestro perfil y aquí vamos a encontrar el apartado o la etiqueta de amigos, ¿ok? Los accesos directos de amigos, vamos a seleccionar esta opción. Ya que llegamos aquí, como verán, pues nos va a mostrar lo que son las solicitudes, pero nosotros nos vamos a enfocar en seleccionar donde dice tus amigos, ¿ok? Vamos a seleccionar este apartado en la parte de arriba, si se dan cuenta ahí aparece, lo seleccionamos y en automático nos mostrará todas las personas que son nuestros amigos. Si ustedes quieren buscarlo, pues aquí lo pueden escribir, ¿ok? En el caso, por ejemplo, que quieran bloquear a... En mi caso, voy a... Nada más es un ejemplo, obviamente. A Caro. Ok. Listo. Por ejemplo, yo quiero bloquear a esta persona, entonces ya que la encontré, voy a seleccionar los tres puntos del lado derecho de su nombre y en automático me aparecerá la opción de bloquear perfil de Caro, ¿ok? Vamos a seleccionarlo. Nos va a mandar un mensaje de confirmación, si estamos seguros que deseamos bloquear lo que es al perfil de Caro Torres, lo vamos a seleccionar el botoncito de bloquear, ¿ok? ¿Listo? Ok. Ya que realizamos el bloqueo, ahora les voy a mostrar dónde podemos encontrar esas personas bloqueadas y también otro método en el cual también podremos bloquearlas, ¿ok? Vamos a regresarnos hacia atrás hasta llegar a lo que es el menú, ¿ok? Aquí donde encontramos los accesos directos, vamos a deslizarnos hasta abajo donde aparece el apartado de configuración y privacidad en la parte de abajo, ¿ok? Aquí vamos a encontrar que al momento de seleccionar esta opción se desplegarán más opciones y aquí vamos a seleccionar la primera opción que indica configuración, ¿ok? Lo seleccionamos y ya que llegamos hasta aquí, pues vamos a entrar a la configuración ya sea de Facebook y de la cuenta de perfil de Facebook. Entonces aquí vamos a seleccionar donde dice configuración del perfil de acuerdo al nombre en el que estén accesando, ¿ok? Voy a seleccionar aquí y en automático vamos a entrar a todo esto de la privacidad, notificaciones, tu información en Facebook, etcétera, ¿ok? Pero enfoquémonos en el primer apartado donde se encuentra la opción que indica bloqueos, ¿ok? Vamos a seleccionar bloqueos y aquí vamos a encontrar todas esas personas que hemos bloqueado anteriormente de Facebook, ¿ok? Y también podremos agregar más personas a la lista de bloqueados tan solo seleccionando el botoncito de agregar a la lista de bloqueados, ¿ok? En este momento seleccioné agregar a la lista de bloqueados y lo único que tenemos que hacer es buscar el nombre, ¿ok? Por eso les comenté la primera opción porque pues a lo mejor lo tienen ubicado y pues es más fácil encontrarlo pero en este método pues tendremos que escribir el nombre como tal el detalle es que algunas personas no ponen su nombre como tal y es difícil encontrarlas y poder bloquearlas, ¿vale? Entonces yo aquí voy a poner, no sé, un ejemplo así ¿Ok? Por ejemplo ahí está voy a bloquear a Juanis López entonces voy a seleccionar el botoncito de bloquear del lado derecho de su nombre nos va a mandar el mismo mensaje de confirmación de que si estamos seguros que queremos bloquear el contacto pues vamos a seleccionar el botoncito de bloquear, ¿ok? Y listo, en este momento ya se encuentra bloqueado Juanis López entonces ya lo podemos encontrar si vamos atrás en lo que es la lista de los bloqueados, ¿ok? Y ya nada más me gustaría comentarles para finalizar que para poder desbloquear todas estas personas por si se arrepienten o por cualquier detalle pues lo único que tenemos que hacer es seleccionar el botoncito de desbloquear del lado derecho del nombre y después seleccionamos desbloquear, ¿ok? Así para todos los contactos que queramos desbloquear para que pues tengamos acceso y ellos tengan acceso a nuestro contenido, ¿vale? Pues bueno chicos, espero les haya agradado este video no olviden suscribirse, darle like así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla porque sé que serán de gran ayuda y los espero en mi próximo video Bye, bye